mis amores, perdón, buenos días para todos bueno, yo les traigo hoy una recetica que es un hojaldre relleno estoy esperando que esto caliente para que sea el aceite que gasta un poco de agua lo que tiene y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer vamos a utilizar un poquito de un ajito un diente de ajo, un poquito de la carne que ustedes tengan, verdad no tiene que ser lo mismo que he puesto yo yo le puse un poquito de, un poquito de jamón de costilla de jamón con un poquito de chorizo ok, le puse un pedacito de jengibre que ya lo tengo ya fijado ya para no ser tan largo del video ok, un pedacito de jengibre y le puse le puse también, déjenme coger un, porque se me olvidó vamos a dorar esto un poquito también vamos a utilizar un poquito de repollo de col china verdad, un poquito de col china una zanahoria tres tomaticos cherry y un poquito de perejil vamos a ponerle sal, un poquito de pimienta y unos copitos de chile eso ya es opcional eso es si ustedes quieren, se lo ponen si no, no pasa nada ok y la y la hoja de hojarte ok entonces vamos a seguir vamos a ponerle la zanahoria ya con la con la col china y todo lo demás y también después voy a buscar para ponerle un poquito de queso por arriba de queso cheddar solo un poquito pero eso también es opcional solo un poquito de chili coquitos de chili y un poquito de sal gruesa solo eso porque son unas verduritas solo salteaditas así solo para que le den gusto vamos a ponerle y a la piz y a la piz y a la piz y a la piz también se le puede poner unas cebollitas ok vamos a apagar vamos a apagar aquí unas finas láminas de cheddar para ponerle por arriba de relleno solo un poquito y vamos precalentando el horno a unos 180 grados por 20 a 25 minutos ¿verdad? le vamos a dar de 20 a 25 minutos voy a dar una cucharita esto queda riquísimo mi gente muy rico a mi no me gusta rebozarlo tanto con el relleno también se le puede poner jamón láminas de jamón y queso solo se puede rellenar con eso pero eso lo haré después en otro video esa otra recetita y lo que hago es que los pico tipo cuadrito como tipo empanadita ok le ponemos el queso así y vamos y vamos a cerrarlo así como ustedes lo ven queda riquísimo mi amor riquísimo cierra cierra Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner ahí. Esto va a quedar que van. Ahora, lo que vamos a hacer, mis amores, que vamos a coger un huevo, lo vamos a batir y lo vamos a pintar. ¿Ok? Así que pausa y volvemos. Bueno, mis amores, aquí de regreso ya para pintar el... O barnizar el... Eso lo que le da es el color. Ese doradito. Con ese brillo. Y aquí le voy. Entonces, mis amores, ahora lo ponemos, ya había pregamentado el horno, ¿verdad? Entonces eso va a 200 grados. ¿Ves? A 200 grados por 20 a 25 minutos. Ustedes los van mirando, ¿ok? Así que pausa y regresamos. Bueno, mis amores, miren cómo quedó el hojard de relleno. Así que... A 200 grados, arriba y abajo, por 20 a 25 minutos. ¿Ok, mi gente? Espero que les haya gustado mi recetica, ¿verdad? Y que se embuyen a hacerla. El hojard lo pueden comprar en cualquier mercado que le quede cerca a ustedes. Y queda fascinante. Y se puede rellenar con muchas cosas. Se puede rellenar con picadillo, solo verdura, con jamón y queso. Que después, bueno, más adelante haré como especie de unas empanaditas con hojard de atún. ¿Ok? Con hojard de atún. Y también con un poquito de picadillo. ¿Ok, mi gente? Vamos a ver cómo lo puedo picar. Miren, mis amores. También lo están viendo, miren qué rico. ¿Verdad? Miren cómo queda. Miren cómo queda ese relleno. Riquísimo. Con el queso derretido. No sé si ahí lo pueden ver bien. Miren. Queda espectacular, mi gente. Espectacular. Tiene un olorcito. Recuérdense que yo le dije que a mí no me gusta tan relleno. Así que cuando le voy a poner el queso, no me gusta así tan relleno, ¿verdad? Y entonces... Y entonces... Y la verdurita. Entonces, miren qué rico. No sé si ahí se puede apreciar bien. Ajá. El queso. Mírenlo ahí. Qué rico. Espectacular. Bueno, mi gente. Ya saben. Hasta la próxima. Si Dios quiere. Ahora sí. Chao. 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 Gracias por ver el video.